Mi único compromiso es velar por la seguridad de los villaflorences, dijo el alcalde Jorge Torres Grajales luego de desactivar amotinamiento policial por la baja de seis elementos por presuntos actos de abuso de autoridad. El presidente no está haciendo nada con la policía, golpean a un agente y extorsionan aquí. ¿Con quién van? No van con ustedes, van conmigo pues, yo desde el primer momento, yo no vengo por dinero aquí pues, ni a extorsionar a la gente porque yo me debo al pueblo pues, y si estoy aquí dando la cara, es porque no, no, no me va a decir, alguien es que yo le doy cinco mil que le doy diez mil, no, 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 yo no vengo yo a extorsionar a nadie pues, sí, entonces lleven sus procesos, o sea, yo no, tampoco una vez les dije que no quería yo ninguna injusticia ni de parte de ustedes, ni de parte de ustedes. Sí, sabemos, sí. Al tiempo de nombrar al nuevo director de la policía adherido al mando único policial. El presidente municipal de Villaflores, Jorge Torres Grajales, dio posesión a Darinel Marroquín Morales como nuevo director de protección ciudadana en sustitución de Francisco Javier Salinas Bonilla. Con ello, el municipio de Villaflores se adhiere al mando único policial que ya está en marcha en varios municipios del estado de Chiapas, con el que se da cumplimiento y seguimiento a la política de seguridad que tiene en marcha el gobernador Manuel Velasco Cuello, en el que se enmarca en el convenio de coordinación en materia de seguridad pública suscrito con los 122. El nombramiento de Marroquín Morales se adelantó 24 horas luego de que más de 50 policías se amotinara en las oficinas de la comandancia por casi dos horas en protesta por el cese de seis elementos, cinco hombres y una mujer, quienes fueron señalados por distintos delitos, entre ellos abuso de autoridad. La salida de los seis uniformados de la municipal se da luego de que se atendieran las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que los ahora despedidos seguirán un proceso legal ante las autoridades competentes. El alcalde Jorge Torres Grajales dejó en claro que no tiene ningún compromiso con nadie para que lesione a la ciudadanía. Nos eligieron para velar por el pueblo y eso es lo que estamos haciendo al tiempo de afirmar que como municipio no tienen facultad para detener ninguna denuncia y que los separados de sus cargos son acusados por otras instancias que atendieron la llamada de los derechos humanos. El paro policial por aproximadamente dos horas luego de que el alcalde llegara hasta las oficinas de la comandancia para atender el llamado de los uniformados, en donde se comprometió a destinar un jurídico y un médico para que se sumen a la tarea de ver por el respeto a los derechos humanos de cada uno de los detenidos. De forma inmediata, el nuevo director de la Policía Municipal, Darinel Marroquín Morales, tomó el mando de los uniformados e inició los trabajos para el operativo de Día de Muertos. Darinel Marroquín Morales se ha desempeñado como policía estatal por casi 20 años e integrante del grupo táctico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas.